Sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal Ay, ay, ay Desde las 10 ya no hay donde parar el coche Ni un brotero que lo... Ni un brotero que lo... ¡Cum! Cha-ca-cha Chin Cha Cha Cha-ca-cha-chin-chaca Cha-ca-cha-chin-chaca Cha-cha-ca Cha-cha-ca Cha-ca-cha-ca 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 Cha-ca-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Yo soy como el chile verde llorona picante pero sabroso ay de mi llorona 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 llévame al río tapame con tu rebozo llorona porque me muero soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor y neteando en mi caballo por la sierra yo me voy las estrellas y la luna ellas me dicen donde voy ay 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 mi amor ay moréjena de mi corazón